Con mi guitarra, criolla y viajera Fiel compañera de mi ámbula Soñando es junto una primavera Distintos pagos nos ven cruzar Pero yo vengo sin más hazaña Que haber crecido como el cardán Entre los montes de la campaña Pichando del bajo a la arena Después anduve también rodando Por los lugares que años atrás Cuentan que anduvo firme y luchando Mi criollo padre que ya no está Cerros y arroyos, molles y matas Cruces pionando en la inmensidad Ganando apenas pa' la alpargata Honradamente y con dignidad Cerros y arroyos, molles y matas Cruces pionando en la inmensidad Ganando apenas pa' la alpargata Honradamente y con dignidad Por eso cuando por los caminos Veo recorriendo algún mensual Me trae recuerdos y me imagino Que mi pasado también fue igual Pero la vida tan cristalina Me cambió el rumbo y la claridad Y aunque en la huella hay piedras y espinas Al trancomanso sigo nomás Cada pueblito hasta el más lejano Donde he llegado para cantar Me dio el afecto de sus paisanos Cosas que nunca podré olvidar Cada recuerdo de los fogones Llevo conmigo y me voy nomás Arreando copla y mis ilusiones Hasta otra vuelta amigo será Cada recuerdo de los fogones Llevo conmigo y me voy nomás Arreando copla y mis ilusiones Hasta otra vuelta amigo será Arreando copla y mis ilusiones